¿Qué pasa compitrenos? Hoy os traigo los Pokémon secretos, los Pokémon de adivinanza de leyendas Pokémon Arceus. ¿Qué Pokémon son estos? Os preguntaréis. Pues los Pokémon de las peticiones número 29, 37, 41, 50 y 51. Son peticiones que a mí personalmente se me han atascado un poquito y digo, bueno, voy a hacer un vídeo pequeñito para explicar cómo se consiguen todos estos Pokémon. Además, ya he conseguido arreglar el micro, supongo que notaréis que la calidad ha mejorado un poquito, creo que ya está todo perfecto, así que ya puedo grabar vídeos tranquilo. Perdonad que os he tenido un poco en sequía, pero bueno, ya todo hecho, podemos empezar. Arrancamos con la petición número 29, la de un Pokémon de tres hojas, y este Pokémon es Petidil, la prevolución del Lilligan de Hisui, pues ese. ¿Y dónde se encuentra? Os preguntaréis, pues en la zona del Banco del Juicio, dentro del Pantanal Carmesí, en el Banco del Juicio a la parte de la derecha. Ahí tendréis no solo a Petidil, sino que también podéis encontrar a Gumi y a Gudra, bueno, a Gudra no, a Sligo de Hisui, un Pokémon recomendadísimo, que seguro que muchos queréis. Así que bueno, pues si no lo sabías, ahí lo tienes. Y bueno, el premio son tres super remedios y cinco vallas lupu, que yo me quedé, pues como te has quedado tú, la verdad. Seguimos con la petición número 37, la de un Pokémon con hierbas adheridas en forma de lianas, y este Pokémon me sorprendió porque es un Pokémon muy típico como es Tangela. No es Tangrowth, es Tangela, ¿vale? Porque si alguien lo dudaba. Y este se encuentra en el Pantanal Carmesí también, en la zona de la Ciénaga Bocazas, la primera que más o menos te encuentras, pero por la noche. Me parece que solo sale por la noche, al lado de un Tangrowth Alpha, que también os podéis llevar si queréis. Y bueno, pues alrededor tenéis a esos Tangelas, ¿vale? El premio es una bola humarera, que siempre viene bien para los alfas en concreto, y un caramelo experiencia S que... basura. ¿Qué más voy a decir? Vamos ahora con la petición número 41, la de un Pokémon de una cola glamurosa. No vamos a comentar el título de la petición, ¿vale? Lo dejamos aquí porque tiene tela. Y este Pokémon es bastante fácil porque es Glamiao, el Pokémon que tiene así la cola en forma de espiral. Y también es muy fácil de encontrar, se encuentra en la Costa Cobalto de día, nada más entrar. Lo primero que te encuentras son varios Glamiao, que seguro que todos ya incluso lo tenéis. Así que, bueno, ahí está. Y el premio son dos Grageas Evasivas, que todavía no sé ni para qué sirven, así os lo digo, y dos Gravas Esfuerzo, que eso sí que 10 de 10. Vamos terminando con la petición número 50, la de un Pokémon con dos aletas caudales, que yo decía, ¿qué son dos aletas caudales? No tengo ni idea. Pues bien, el Pokémon es Phineon. No es Lumenion, es Phineon, la pre-evolución. Y esto os lo encontráis en el Vergel Marino de la zona de la Costa Cobalto. Es una zona que además tiene una especie de atajito. Si vienes por la playa, encuentras una minicueva que puedes traspasar y te encuentras de frente tanto a los Phineon como a un Lumenion Alpha, que si quieres, pues eso que te llevas también. Y el premio es un trozo de estrella que puedes vender por 5.000. ¡Ya está! Y ahora sí, terminamos con la petición número 51, la de un Pokémon con guadañas por brazos, que al principio, como esta petición yo la conseguí bastante tarde, pensé que sería el Snizzle o el Snizzler, pero no, es Scyther, bastante lógico, ¿no? Porque además está en la primera zona, en la zona de la pradera obsidiana. Pero aquí tiene una peculiaridad y es que lo tenéis que llevar en el equipo, ¿vale? Cuando vayas a hablar con el tipo, lo tienes que llevar en el equipo. En las otras peticiones no hace ni falta. Y bueno, donde se encuentra no hace falta ni que os lo diga, ¿no? Porque si habéis capturado o encontrado a Cleabor, pues está en toda esa zona, está petao de Scyther. Fácil y sencillo. Y el premio es una semilla dominio que, si el anterior era lamentable, esta ya... Ni te cuento. Y ya estaría, compañeros. Espero que os haya gustado, que os haya servido. Y tranquilos, porque ahora vienen vídeos más interesantes. Este es un vídeo, pues, para el que les sirva, la verdad. Y ahora vienen vídeos... de los buenos. Y nada más, compañeros. Espero que os haya gustado. Dejad un super like de compito, no apretad ese botón como si no, un vídeo de mañana. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!